El 12º Encuentro Provincial de Nivel Inicial de Gestión Privada que se va a realizar este año con muchísimo gusto y con muchísimo trabajo de las chicas supervisoras y de todo su equipo de trabajo se va a realizar en San Rafael. Van a convocar al Camping, perdón, al Complejo Santa Clara de la Tuel en Valle Grande el día viernes a partir de las 10 de la mañana a todos los directivos, equipos directivos de los niveles iniciales de los jardines de infantes privados, de educación privada de la provincia. Es para nosotros un gusto para los sanrafalinos recibir a toda la gente de Mendoza y que el norte nos vea como una posibilidad de existencia, como una posibilidad de desarrollo desde lo educativo. El lema del encuentro es quien quiere llegar busca caminos, que nos gusta porque realmente va a haber una capacitación, el liderazgo educativo y el líder educativo, el directivo, el equipo directivo siempre busca caminos de capacitación permanente y para nosotros es un apoyo muy valioso porque todos los que estamos en el sur sabemos lo que cuesta muchas veces llegar o que la gente llegue. Así que el día 31 en el Complejo Santa Clara de la Tuel vamos a estar teniendo una instancia de capacitación a cargo de la Fundación Barkey sobre liderazgo educativo, después vamos a tener un almuerzo de camaradería con todos los directores de la provincia, representantes legales y autoridades que han sido convocadas, que han sido invitados. Nosotros en la educación privada tenemos instancias de capacitación permanente, creemos que la capacitación de los directores y los docentes tiene que ser sostenida y permanente. Y siempre con apertura a las nuevas ideas, a las nuevas formas, para no quedarnos en una educación que a veces no está prestando el servicio que debiera. Entonces siempre buscamos caminos de capacitación. Hay que hacer hincapié en el trabajo que hace la legisladora María José Sanz desde la Comisión de Educación que está siempre pendiente de que haya este federalismo, que haya eventos que se hagan acá en San Rafael y puntualmente también volver a resaltar lo que dijo el Gobernador en el comienzo de su gestión, el tema de la calidad educativa y del federalismo de la educación en nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!